Dios de los Ejércitos Dios de los Ejércitos Poderoso en batalla Quien es como tu señor El gran yo soy Grande y temible rey Tu dominio no se acabará Con tu brazo de poder Gobernarás Dios de los Ejércitos Poderoso en batalla Quien es como tu señor El gran yo soy Grande y temible rey Tu dominio no se acabará Con tu brazo de poder Gobernarás Gobernarás Eres el gran yo soy Eres mi protector Eres mi brazo de escudo Y mi salvación Yo no temeré De ti yo confiaré Y me levantaré Con tu fuerza y poder Eres el todopoderoso Eres el todopoderoso Eres el todopoderoso De mil en batalla Y tu justicia es para siempre Y tu justicia es para siempre Todos los ejércitos Dios de los ejércitos Dios de los ejércitos Poderoso en batalla Quien es como tu señor El gran yo soy Grande y temible rey Tu dominio no se acabará Con tu brazo de poder Gobernarás Gobernarás Dios de los ejércitos Sí Dios de los ejércitos Poderoso en batalla Quien es como tu señor El gran yo soy Grande y temible rey Tu dominio no se acabará Con tu brazo de poder Gobernarás Eres el gran yo soy Eres mi protetor Eres mi pasaje Tu dominio no se acabará Y yo lo temeré Y yo confiaré Y me levantaré Con tu fuerza y poder Eres el todopoderoso De mil en batalla Y tu justicia es para siempre Por todos los siglos Eres el todopoderoso De mil en batalla Y tu justicia es para siempre Por todos los siglos Eres el todopoderoso Eres el todopoderoso De mil en batalla Y tu justicia es para siempre Por todos los siglos Eres el todopoderoso De mil en batalla Y tu justicia es para siempre Por todos los siglos Eres el todopoderoso De mil en batalla Y tu justicia es para siempre Por todos los siglos Por todos los siglos Eres el todopoderoso De mil en batalla Y tu justicia es para siempre Por todos los siglos Por todos los siglos Eres el todopoderoso Afe, ojo, eres un paz a mi culo y quizás Y yo no creeré, me abrocaré Y me levantaré con tu fuerza y poder